La licitación se abre el día 3 de septiembre. Sobre fines de septiembre ya va a estar producida la adjudicación de la empresa ganadora. Es una licitación que llamamos para la construcción de una cárcel provincial. Y en esto un nuevo agradecimiento al presidente Mauricio Macri porque estamos hablando de una inversión del orden de los mil millones de pesos, 600 millones de pesos que ya están asignados del gobierno nacional para esta cárcel. Nosotros vamos a hacer un aporte de 400 millones de pesos desde el gobierno de la provincia. Esta cárcel es provincial, se va a construir en este predio de 100 hectáreas, como ha dicho el ministro, en Chalicam. Necesitamos crecer, tenemos comisarías ya complicadas con situaciones de presos, en procesos de situaciones en conflicto con la ley penal. Así que necesitamos expandirnos y necesitamos tomar esta decisión y por eso hemos tomado la decisión de Chalicam. La idea es también, obviamente, cuando empieza a funcionar esta cárcel, todos los presos de Gorriti, ¿no es cierto?, trasladarlos allí y liberar la cárcel de Gorriti y allí vamos a trabajar otro proyecto. Ya tenemos el financiamiento y queremos empezar de inmediato. De inmediato queremos empezar con la construcción.